Y desde Concepción, Paraguay David González Y los auténticos del ritmo ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió aquella tarde Un cielo volvado de estrellas En noches de verano fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a gozar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Un cielo volvado de estrellas En noches de verano fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a gozar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Que fuiste tú para mí Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió aquella tarde Un cielo volvado de estrellas En noches de verano fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a gozar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Un cielo volvado de estrellas En noches de verano fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a gozar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Que vino a gozar en mi vida